El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros, pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo, llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna u otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es, las siete caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer al punto de amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarda y te bendiga. Shalom, shalom, shalom. Gracias. ¿Cómo es que el amor toca cada una de estas caras? Pero va elevándose hasta llegar a lo más profundo, lo más sublime o lo más grande que puede ser o lo que se considera como el amor incondicional. Pero va elevándose conforme a la educación y al crecimiento del niño o de la niña. Y el primer tipo de amor o la primera cara de amor que estamos viendo es la parte del amor familiar o lo que se conoce también como Storch. Es un término griego que se utiliza en la Biblia y se utiliza y se traduce como el afecto natural. El afecto natural. Esto sucede en la segunda carta de Timoteo 3.3 y también ocurre en Romanos capítulo 1 en el versículo 31. En estas dos partes se ve la parte de lo que es el amor Storch. Y vamos a continuar viendo lo que es el amor Storch y vamos a verlo con el concepto de la familia. Mira, como dice aquí en la primera carta de Timoteo capítulo 5, en el versículo 4, hace mención de la expresión la familia, indicando los suyos. Indicando los suyos, que indica que aunque el amor debe ser para todos, conforme el ser humano nace dentro de una familia, esa es su primera escuela. Le llamaríamos, por ejemplo, el kinder para aprender la idea general del amor, lo cual es la cara del Storch, el amor familiar. Y aquí dice, por ejemplo, en 5.4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Ve cómo indica que en la enseñanza de lo que es la familia, hay seres humanos que están fuera del concepto la familia. Y cuando están fuera de la familia, se le da prioridad a la familia. Y sigue diciendo ahí, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cualquiera de nosotros entendería que el versículo 4 dice así, pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Es decir que no debería también ser piadosa o cuidar o amar a los que no son sus hijos? La respuesta es sí. O nietos, si alguna es abuela, ¿no debería de amar y cuidar a un niño aunque no fuera su nieto? La respuesta es sí. Pero lo que hace Dios es que utiliza la idea del amor Storch o la idea del amor de la familia para encerrar la prioridad y para empezar a desarrollar el concepto del amor en el ser humano. Y dice ahí, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Por qué deben de aprender a ser piadosos con su propia familia? ¿Por qué no con todo el mundo? Porque no se puede llegar a ese nivel del amor hasta que uno aprende el afecto natural. ¿Y cuál es el afecto natural? La idea general del Storch o la idea general de lo que es qué? De lo que es la familia. Si leemos, por ejemplo, un poco después en 5, versículo 8, también hace mención de ello. Dice así, Porque si alguno no provee para los suyos, y esta palabra los suyos indica qué? Que claro, aunque uno debería de proveer para todo ser humano, si es que lo tiene, uno recibe a la familia y uno crece en una familia, crece en la idea de los suyos para empezar a entender las siete caras del amor, para entender el primer amor que es el amor familiar. Y dice, y mayormente para los de su casa. O sea, fíjate cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, separa lo que es la familia inmediata de el resto de la familia. ¿Qué es la familia inmediata? El cónyuge y los hijos. ¿Qué vienen a ser los que continúan? O los suyos, ya no solamente es el cónyuge y los hijos, sería también en el contexto la suegra que es viuda, o la madre que es viuda. O sea, ¿cuál es el concepto? La idea de los suyos. La Biblia separa cuando dice el mandamiento, por lo tanto dejará el hombre a padre y madre. ¿Qué indica esto? Que los deja de amar, no. Pero que su amor se prioriza a los suyos. O en este caso, a los de la familia, ¿qué? Inmediata. Y con esto lo que Dios quiere es que el ser humano, desde el momento que nace, entienda el amor Storch. Esa es la primera escuela del ser humano para entender el amor. Lo aprende a través del afecto natural de aquellos que son de su propia carne y de su propia, ¿qué? Sangre. Primero es la familia inmediata. Primero es la familia inmediata. Después es lo que se considera como los suyos, la suegra o la madre. Porque cuando uno se casa, deja padre, ¿qué? Y madre. Así que primero es su casa y su casa vendría a ser ¿quién? El hijo, los hijos y el cónyuge. Vean, ¿para qué? Para que en su casa se enseñe el amor Storch, el amor familiar. O sea, el niño nace en una casa y empieza a entender que hay prioridades. El niño no puede nacer y entender la cara máxima del amor, el amor incondicional. El niño empieza aprendiendo que este es mi hermano, este es mi papá, esta es mi mamá. Por lo tanto, estos son considerados la casa y mi prioridad es amarlos a ellos. No puedo amar a mi vecino, debería. No puedo amar a mi abuelito, debería. Pero se empieza aprendiendo con el amor familiar, el amor Storch. Debo aprendiendo a amar a mi hermano, hermana, madre y padre. Y lo prioriza Dios así. Sí, porque si alguno no provee para los suyos, o sea, la pregunta sería, hermanos, vamos a ver. Si hay alguien que tiene necesidad de hambre y no es suyos, no es de tu familia política, ni de tu familia segunda, ni de tu familia inmediata, ¿es mandamiento que les demos de comer? La respuesta es qué, hermanos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Nuestro amor no se desplaza hasta allá primero, aunque debería. Nuestro amor comienza con la familia. O sea, si yo tengo, vamos a ver, esto pasa mucho en las familias cuando comienzan. Si yo me acabo de casar, por ejemplo, voy a decir que Paco se acaba de casar con Citlali. Y entonces ve a sus papás tener necesidad, pero también sabe que si les da de lo que él tiene, de su cheque, le va a perjudicar a Citlali y a Eli. ¿Ok? ¿Pasa eso muchas veces en las familias, hermanos? Él, ¿a quién debería de priorizar? A su esposa y a su hijo. Y si no lo hace de esa manera, ¿qué pasa entonces? Peor que un incrédulo. Entonces ve, ahora, aunque él debería de amar a sus padres, hay forma de priorizar. ¿Por qué Dios enseña esto? ¿Por qué Dios quiere esto? Dios lo que quiere es que se empiece a educar a el niño, o sea, al hijo de él, Eli, lo que es el amor familiar. La familia es primero, lo que Dios quiere que entiendan, porque por ahí se aprende el amor. Si Paco le da a su madre y no le da a su esposa y pasa mucho en esos matrimonios, ¿van a tener ellos problemas? ¿Muchos? ¿Está Pablo desobedeciendo a Dios? Digo, ¿Paco? ¿Sí o no? Sí, sí, Dios quiere que tengamos ese concepto. Mira, lo mismo sucede cuando lo explica en Gálatas, en el capítulo 6. En Gálatas, capítulo 6, explica el concepto de la familia, de la familia. Gálatas 6, en el versículo 10, aunque aquí se está hablando de la iglesia, no obstante, se entiende el concepto de la idea de los suyos. ¿Ok? 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, eso es el amor a todos, bien a todos, es el amor a todos. Y mayormente, ahí está la prioridad, priorizando a los de la familia, ¿de qué? De la fe. O sea, no es extraño que Pablo lo explique en Gálatas y que lo explique en Timoteo y que tenga el mismo concepto. La familia inmediato, la familia inmediata tiene una prioridad. ¿Por qué? Porque los hijos de esa familia están aprendiendo a entender el concepto del amor, ¿qué? FAMILIAR. Y esa es la primera escuela del niño del amor. Si no la aprende bien, el niño va a crecer fracturado totalmente. O sea, el niño va a decir, para mi padre, para mi madre, Elí en el mismo ejemplo, diría, para mi padre, el amor para él es ver por alguien más. Por lo tanto, el amor para mí es ver, ¿por qué? Por alguien más. Y por lo tanto, si Paco empieza a ser desobligado, él va a pensar que ese es el amor familiar. El amor familiar es simplemente no mantenerte. El amor familiar es simplemente no darte prioridad. Entonces, Dios quiere que te damos. Por eso Dios diseñó la familia y diseñó la carne y la sangre para elevar el concepto del amor. Es la primera escuela del amor Storch. Reiteramos, lo mismo lo decía y lo repetimos, para con su propia familia. ¿Por qué la viuda tiene que hacer diferencia de los hijos, de los nietos? Porque les está enseñando a los hijos y a los nietos la idea del amor, ¿qué? Es Storch. ¿Tiene prioridad la familia para el creyente entonces, hermanos? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Sí. ¿Tenemos que entender quiénes son los suyos o los nuestros? Sí, totalmente. Y eso no declara un egoísmo. Declara un concepto bíblico. Lo repito, no declara un egoísmo, declara un concepto, ¿qué? El amor es un concepto bíblico. Por lo tanto, el niño crece, el bebé nace y la primera experiencia que tiene del amor Storch es la idea de la provisión del alimento físico y espiritual. Lo que tenemos que entender acerca de las caras del amor es esto. El amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es una acción, sin importar mis sentimientos y sin importar mi emoción. El amor es una acción, es un acto. Por ejemplo, si yo estoy enojado y alguien tiene necesidad, yo lo amo, pero no le doy su necesidad, ¿lo amé? No. Juan diría, ¿lo amaste de qué? De lengua. Porque el amor no está basado en un sentimiento o en una emoción. Está basado en un acto, en un hecho. Está basado en dos conceptos que vamos a ir comprendiendo. Primero, que en el amor, el amor es una acción. El amor es una acción. Que la acción sale de alguien, del dador y que se obtiene por el receptor. Aquí es una acción, es un hecho, es una acción. El amor es una acción, el amor no es una emoción. Porque la emoción no se hace tangible hasta que se muestra un sentimiento y hasta que se le pone el pensamiento para que sea un sentimiento. El amor se hace, la emoción no se hace tangible hasta que se desarrolla y se actúa, se manifiesta físicamente. Por lo tanto, el niño crece, aquí empieza a entender el Storch. A todos aquellos que proveen de él. Les pregunto una cosa más, hermanos. ¿Tú tienes un hijo o tienes una hija? ¿Podríamos decir entonces que mientras está en tu vientre ya lo amas? ¿Cómo? ¿Por qué lo sientes? Porque cuidas de tu embarazo. ¿Alguien que aborta? ¿Alguien que aborta? ¿Quién es el receptor aquí en el aborto? El bebé. ¿Quién es el dador? La madre. ¿Alguien que aborta no ama a su bebé? Alguien que cuida su embarazo ama a su bebé. Alguien que dice yo amo a mi bebé y no se cuida, no ama al bebé. Porque el amor es qué, hermanos. ¿Qué es el amor, hermanos? Cuando vemos el dador como un esposo y como una esposa. Si el esposo le dice a la esposa, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿El receptor recibe ese amor recibe ese amor? ¿Cuándo es cuando se recibe el amor? ¿Cuándo se siente? No. Cuando la acción está dándole un beneficio, un bienestar al receptor. Por eso hay muchos problemas matrimoniales. Porque dice, es que yo te amo. Sí, pero no me lo qué. Demuestras. ¿Ok? La acción es la muestra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como qué. ¿Qué, hermanos? Cristo amó a quién, hermanos. ¿Y qué? Y se entregó. Si Dios desde el cielo nos hubiera gritado, y tiene ese poder, los amo, los amo, pero no hubiera hecho nada, ¿realmente nos amó? ¿Hermanos? No. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué, hermanos? Se entregó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Dio acción. Dio a su hijo, ¿qué? Unigénito. Entonces, el niño está aprendiendo este concepto de la acción. ¿Cómo? La primera es la provisión de alimento físico. El niño necesita alimentarse, crece, nace. ¿Qué es lo que, cómo se alimenta un niño? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo, hermanos? ¿Ah? Un niño o bebé. Bebé, un niño. Leche, ¿ok? Leche. ¿Ok? Leche es simplemente algo. Dar la leche es la acción. ¿Quién puede darle la leche? ¿Quién, hermanos? ¿Solamente la mamá? ¿Quién puede dar la leche? Cualquier persona. Cualquier persona que le da la leche está, entonces, ¿qué, hermanos? Amando al niño. Hermano Adrián, cualquier persona que le da la leche está amando al niño. Cualquier persona. El niño, cuando recibe la leche, el niño apenas empieza a experimentar, nace del vientre de la madre y por primera vez experimenta lo que es tener hambre, hermanos. Porque antes, ¿cómo comía? ¿A través de qué? Del cordón umbilical. La madre le daba y él comía. Pero al salir, al independizarse, primero estaban en una unión simbiótica. Y luego sale de la mamá y por primera vez el cordón se ha, ¿qué, hermanos? Cortado. Y al cortarse también se corta la afluencia de, ¿qué, hermanos? De comida. Y cuando se corta ese alimento, el niño por primera vez, hermanos, tiene una necesidad de provisión de alimento, ¿qué? Físico. Físico. ¿Qué pasó cuando hubo una sequía de leche en polvo el año pasado? ¿Quién se preocupó más, hermanos? Los padres de los bebés. Porque yo los voy a hacer a nuestros, hermanos. Como yo no tenía bebé, yo ni sabía quién se le había acabado la leche. Pero los que tenían bebé ya habían ido a esta tienda y a esta tienda y a esta tienda, buscando para proveer el alimento físico de quién, hermanos, del bebé. Ahora, si no se los proveen, ¿qué pasa con el bebé, hermanos? El bebé siente hambre y por primera vez este sentimiento de hambre que nunca había sentido, hermanos, lo hace gritar. Y cuando lo ve, grita, se desespera porque no entiende esta idea del vacío de su estómago, esta desesperación. Cuando él grita, como resultado, la madre decide darle leche. Y esa es la muestra de Storch, de amor familiar que él tiene. Para él fue, tú me alimentaste, me proveíste alimento físico y te voy a amar. No importa quién seas, lo único que sé es que tenía este dolor de hambre y me lo diste. Seas hombre, seas mujer, seas mi madre biológica, seas mi madre adoptiva, seas mi niñera, no importa. Lo único que yo sé es que ya no siento el dolor. Y entonces el niño empieza a entender lo que es el amor, ¿qué, hermanos? Familiar. En la historieta de Tarzán, la historia donde un bebé es criado, ¿por quién, hermanos? Por los gorilas. Si lo han visto, ahí es una historia nada más, pero si lo han visto, se dan cuenta que, ¿qué, hermanos? Que Tarzán ama verdaderamente a la gorila. ¿Por qué? Porque para él ellos son, ¿qué, hermanos? Su familia. Ellos son su Storch. Lo mismo pasa en la historieta del libro de la selva. ¿Quién es el que cría al niño? ¿Ah? ¿Quién cría al niño? ¿Quién sabe la historia? ¿Ah? La pantera. ¿Y quién más? El oso. Entonces, para él, él no entiende lo demás. El niño recibe, es el receptor de esa acción. Y el niño empieza a entender lo que es Storch. Por eso la Biblia, hermanos, coloca Canaán como la tierra donde se provee, ¿qué, hermanos? La leche. ¿Cuál es la diferencia entre Canaán y Egipto? Bueno, cualquiera que ha ido lo sabe. Cuando tú viajas de Canaán, cuando tú viajas de Egipto a Canaán, en Egipto es puro, ¿qué, hermanos? No hay nada de fertilidad, puro desierto. Ves el río Nilo y se ve todo verde en la línea del río Nilo. Todo lo demás es desierto, no hay nada. Pero llega esa tierra prometida, hermanos, y ¡wala! Una tierra donde fluye, ¿qué? Leche. La provisión del alimento físico, el Storch, se demuestra así. Es lo que el niño empieza a aprender. Eso se demuestra en la familia. Aún el niño va creciendo. Ve el concepto. Porque él no provee para los suyos. Es peor que un qué, hermanos. Incrédulo. El niño empieza a identificar, ok. Mi padre trabaja, mi padre llega, mi padre da, yo estoy comiendo. Escuchen lo que le voy a decir, hermanos. Eso es algo muy importante, ¿ok? Escuchen lo que le voy a decir, hermanos. Cuando hablamos de la idea del bienestar, imagínate tú, si yo como niño, yo no entiendo. Muchos niños saben esto. Muchos niños dicen, yo no sabía que éramos pobres hasta que crecí. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Yo no sabía. Pero cuando va creciendo el niño, porque su primera escuela, Storch, es la familia, cuando el niño por primera vez se da cuenta, cuando empieza a entender, llega a la tienda con su mamá. Y la mamá paga con cupones o con la tarjeta de la link. El niño no comprende. Solamente sabe que se le está llenando el estómago de leche. ¿Entiendes? Pero cuando llega a entender, cuando hace clic, y dice, ah, es que quien verdaderamente me mantuvo, ojo aquí, hermanos, es el gobierno. Hace clic. El que no provee, ¿para quién, hermanos? Para los suyos. Por primera vez hace clic. Dice, espérate. Ahora, y el niño crece. ¿Y por qué hay este estigma, esta idea? Y trataré de decirlo de tal manera que no sienta nadie mal, ni que se van a pensar que son racistas, pero normalmente, ¿quién recibe más ayuda del gobierno? Ayúdenme. No, no, vamos a hablar en razas. Normalmente, ¿quién recibe más del gobierno? Hermanos. ¿Ah? Los afroamericanos. ¿Y quiénes más, hermanos? Y los latinos. Es una realidad, hermanos. Pero fíjate, es algo que se supone después de años debería ya de quebrantarse. Pero, ¿por qué no se quebranta? Porque cuando hace el clic por primera vez, dice, ah, amar a mis hijos es que los mantenga el gobierno. Yo no hago ninguna acción. ¿Cuál es mi acción? Es más, ni siquiera tengo que trabajar. O sea, bíblicamente dice, el que no trabaja, que no, qué manos. Pero aquí en Estados Unidos dicen, el que no trabaja, que pida al gobierno y que el gobierno los mantenga. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Por lo tanto, cuando el niño hace el clic, dice, ah, mi papá, entonces no me mantenía. Entonces, su muestra del amor es esa. Por eso, el día de hoy, tenemos tantos seres humanos en este país que no entienden lo que es el amor familiar. Y quieren que el gobierno mantenga a la familia. Es más, prefieren hasta no trabajar. Porque para ellos es amor. Y el niño crece y se estira y dices, ¿cómo es posible que tus papás fueron mantenidos por el link y luego tú y luego tú? O sea, ¿cómo es posible que no se rompe? Porque eso es lo que se está enseñando. En el momento que alguien dice, con el sudor de la frente proveerás a tus hijos y dices, wow, esto ya tiene otro cambio. Y el niño dice, ok, mi papá realmente trabajó y realmente, ¿qué, hermanos? ¿Nos qué? Nos amó. Ahí está el secreto, hermanos. Es el concepto del amor. Ahora, no solamente eso. En la parte espiritual se encuentra la idea de lo que es la miel. Fluye leche y miel. La palabra miel tiene dos palabras. Una de ellas es lo que se conoce como no se refiere solamente al líquido viscoso, sino también a la idea de lo que hace como la mermelada. Pero la miel es distinta. Pero la mente es un alimento no físico, es un alimento espiritual, emocional, sentimental y espiritual. Esto indica que en la familia se aprende eso. Cuando el niño crece en una familia cariñosa, es cariñoso. Cuando el padre fue cariñoso, el niño es cariñoso. Pero, ¿qué pasa si el padre fue frío? ¿Qué pasa entonces, hermanos? ¿Cómo crece, hermanos? Como si no tuviera, ¿qué, hermanos? Sentimientos. O sea, crece con mucha leche, pero no crece con nada de, ¿qué, hermanos? ¿Con nada de, qué, hermanos? De miel. Por eso, el amor Storch indica la primera escuela para aprender a amar. Nosotros somos como nos enseñaron nuestras familias. Esa fue nuestra primera cara del amor. La primera cara del amor es que así aprendí, así soy. Si yo soy cariñoso, si yo soy dulce, ¿cuál es lo opuesto a dulce, hermanos? ¿Ah? Amargo. Si mi padre estaba amargado, si mi madre estaba amargada, eso es lo que yo aprendo. Yo pienso que eso es el amor familiar. Mucha gente no se quiere casar. Pues dicen, no, es que yo no me quiero casar porque mi papá y mi mamá no los veo dulces, los veo amargados. ¿Por qué me voy a querer meter yo en ese problema? ¿Por qué voy a querer batallar? No se dan cuenta de la importancia de lo que es que el amor. Fíjate qué interesante, hermanos, eso solamente lo enseña la familia en los primeros años. Cuando un bebé nace, la madre le canta. Cuando un bebé nace, le dice palabras. Lo que tú tienes que... Hay un estudio muy interesante. Estaba leyendo el otro día este artículo. Decía, ¿Sabías tú que oír el cantar de los pájaros te relaja? Pero el estudio se hizo, ¿es lo mismo oír el cantar de los pájaros en un bosque o en un jardín que aún si te lo graban, si te lo graban en audio y te ponen los audífonos, dicen que relaja de la misma manera? Y entonces llegaron a una conclusión que el cantar de los pájaros tiene una armonía que relaja la parte emocional, sentimental y qué? Y espiritual. Cuando el niño está intranquilo porque no puede dormir y de pronto llega a la mamá y con toda su dulzura le canta, lo acaricia, le habla, lo menea, el niño asimila ese sentimiento, esa comodidad, esa idea de que me estoy durmiendo viene de esta persona. Su amor para conmigo se demuestra a través de esa acción, de un canto, de palabras o de estar, ¿qué manos? Meciendo. Eso también se considera como qué manos, como dulzura y Dios expresó esta idea de ellos. Ahora, reitero, es el alimento físico y el alimento qué manos, espiritual. Es donde se aprende en qué etapa del amor manos. En el amor qué? Storch. ¿Qué es el amor qué? Familiar. Por eso, cuando una familia está fracturada, ¿quiénes son los más perjudicados? ¿Quiénes, hermanos? Los hijos. Los hijos. El niño no entiende que le tienen que quitar el child support, el apoyo económico. Él no lo entiende, hermanos, pero cuando crece lo comprende. Porque cuando uno es niño no sabe si es pobre, no sabe si es rico, no entiende los conceptos. Pero conforme va madurando dice, espérate, o sea, fíjate tú, mi papá está amargado porque le quitan el child support, porque me lo dan a mí. Y entonces, yo no comprendo que soy una carga para mi papá y que por eso se pelea con mi mamá. pero cuando crezco la pregunta es, hermanos, y como que haces el click, el niño, ahora joven, ahora hombre, dice, mi papá me mantuvo a la fuerza. Porque no fue como que lo dio de qué manos. ¿Cómo lo dio, hermanos? A la fuerza. Es más, ni siquiera lo daba, se lo deducían de qué manos. del cheque, de la nómina. Entonces, el niño dice, así es como me ama. Entonces, la pregunta es, ¿me amó mi padre, hermanos? ¿Lo amó? A ver. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que faltó, hermanos? No, no, olvídate la voluntad. Acción. Eso fue lo que faltó. No hay acción. ¿Y cuál es la ironía de la vida? Ahora mi padre, ya que uno crece, ¿nunca han visto esto? Tiene cuatro hijos aquí, con mi madre, y se fue a mantener cuatro hijos de uno que no son ni suyos. Levántalo, ¿quién ha visto eso, hermanos? Ironía de la vida. Y entonces, yo como ser humano digo, ah, el amor familiar es así. El amor familiar es, si tú amas a alguien, no importa si soy suyo o no, si soy familia o no, mi acción va a ser para con quien sea, aunque sea tercera. Y eso de otra familia, ya no sé qué, ni siquiera es secundario, ni siquiera es político, eso es así como quien dice ahí a la lejana. Este es el concepto propio del amor, qué manos, familiar. Ahora, en el amor familiar hay otro concepto muy interesante que es la idea de la provisión de seguridad. Cuando uno es niño, cuando uno es joven, no entiende lo que es ser pobre, pero cuando uno va creciendo entiende, a ver, ¿cómo se protege el clima, hermanos, en cuanto al clima? ¿Cómo protege, cómo un niño entiende lo del clima? Cuando uno tiene frío, bebé, tienes frío, es incómodo, no, hermanos, y de pronto tu mamá te quémanos, te cobija. Él, esa acción, lo hace sentir, ¿qué? Amor. He sentido, me he sentido amado. Un padre, cuando ve las inclemencias del frío, por ejemplo, en la Biblia habla acerca de este concepto, cuando dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a qué, hermanos? A sus polluelos. Es más, el concepto tiene que ver con la idea de compararnos con los animales. Por ejemplo, en Proverbios 17, 12, dice, mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros. Ustedes saben, hermanos, nosotros que vivimos por acá, donde normalmente podemos ir a los parques y hay osos, ¿qué es lo que te dicen? Cuando ves una osa, si la ves con sus cachorros, ni te acerques. ¿Qué es lo que hace la osa, hermanos? ¿Ah? Los protege. ¿Qué es lo que hace primero, hermanos? ¿Ataca o no ataca? ¿Pero por qué ataca? Por el instinto natural de protección. Lo mismo sucede aún con las mismas águilas. Las águilas, por ejemplo, dice Job 39, 27, dice que el águila pone su nido en lo más alto. ¿Para qué lo pone en lo más alto, hermanos? ¿Para qué? Para la protección. Ahora, pensemos en el Storch. ¿Cómo un padre demuestra su amor para los hijos? El niño crece y dice, bueno, yo estoy creciendo, estamos en Chicago, va a nevar, tengo frío, ¿cómo yo voy a sentir el amor? A ver, hermanos. Es que ellos no entienden, como padres, proveer un techo es importante. ¿Es importante o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Totalmente. Ahora, ¿quién le debe de proveer el techo? ¿La familia política? Hermanos. ¿La familia secundaria? ¿Quién, hermanos? La familia inmediata. Esos son los que le proveen. Entonces, el niño dice, ok, mi padre, no sé qué hace, solamente que se va y regresa, pero yo tengo este techo gracias a él. Y se siente amado porque tiene calor, cuando hace frío, porque tiene clima, cuando hace qué, hermanos. Cuando hace... La comodidad lo hace sentir de alguna u otra manera el amor. Por eso es seguridad. Ve el concepto también en cuanto a la seguridad. El niño, el joven, aprende el amor Storch cuando es protegido ante los demás. O sea, por ejemplo, yo puedo compartir con ustedes cómo yo empecé a entender la palabra del amor Storch. Les puedo contar varias arreglas, pero les voy a contar solamente unas. Yo, cuando era niño, era muy flaquito y muy pequeño. Y a mi madre se le ocurrió meterme a la escuela más chiquito pensando que iba a reprobar un año y dice, si repruebo un año, pues se acomoda. ¿Ok? Fíjate, la mala fe que me tenía mi mamá. La mala, hasta ahora que se me cambió el switch. Bueno, no hablemos de eso, mamá. Pues resulta que no reprobé y entonces siempre estuve con gente mayor a mí. Y siendo el más chaparrito y el más flaquito y por ende cuando entrábamos a la parte del desarrollo, allá, allá te, si tú crees que hacer bullying es cosa de este país, aquí no hacen bullying. Allá, el maestro te ponía las orejas de qué manos, de burro y te ponían la esquina. Pero lo más, el bullying más grande es cuando se formaban todos en fila el día lunes, todos, siempre hasta enfrente, hermanos. Y cuando uno se quería acomodar atrás te aventaban chaparro, enano. ¿A poco no te decían así, hermanos? ¿Te busca a quién? Blancanieves. Y te echaban hasta enfrente, hermanos. O sea, nosotros estamos ya ahora sí como dice bully proof, hasta enfrente. Pero te voy a decir, hermanos, ¿qué sucedía? Como eran más pequeños siempre querían abusar de uno. Pues es parte de la realidad. Entonces, ¿de quién yo aprendí el amor Storch? ¿De quién? Cuando alguien me trataba de hacer daño, ¿a quién le iba a decir, hermanos? A mis hermanos. Si le decía a Tony, me decía, ¡ah! Luego lo arreglo. Él es relax toda la vida. Pero si le decía a Vic, de volada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y ese no andaba con que al rato, ¿no? Ese, vámonos, vente. Y me defendía bien chido. O sea, yo entendí, hable un poquito, disculpen, me olvidé que estaba aquí, pero chido es una palabra transliterada de España. ¿Ok? Y chido significa algo para que me entiendan aquí cool, suave, nice. Regresemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, me defendía muy bien. Eso es Storch. Eso es Storch, hermanos. O sea, así como el oso protege a las crías, así como la gallina protege a sus polluelos, la familia te enseña el amor Storch. Te dice, ¿sabes qué? Tú estás protegido, a ti nada te va a hacer nada, tú eres qué, mi hermano. Aquí cualquier cosa que pase vamos a arreglarlo así. O no es cierto, hermanos. Eso, fíjate, nada más piensen ustedes. Ustedes aguantan todo, pero si le hacen algo a sus hijos, hermanos. Dice, la hermana, no, la hermana es una, es una santa. No, 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 pero cuidado con que le toquen a sus hijos porque se transforma en lobo feroz. Eso es Storch, es natural. Ahora, le están pegando a uno y no es tu hijo, pues que le peguen, pues. ¿Verdad que uno no se mete más? Piénsalo. Fíjate cómo Dios diseñó a la familia para eso. O sea, están ahí dos niños peleando y se están andando bien suave la rueda. Y tú, ¿quién se estará peleando? Y vas, híjole, qué feo le están dando. No, pues ni más, pues se lo merecen. Y tú es así. Pero, ¿identificas que uno es tuyo, hermanos? Te metes de volada. A ver, ¿o no es cierto, hermanos? Eso es Storch. El niño identifica la seguridad como una forma de amar. Imagínate tú, hermanos, te ve que te golpean y no te defienden, te ve que te golpean y no se meten. Por eso, cuando un padre no defiende a sus hijos, hermanos, lo fractura de por vida. Una vez, no sé si recuerdo, mi papá se acuerda de esto. Yo estaba en el kinder porque tengo una memoria selectiva, pero estaba en el kinder y parece que les gustan más mis historias que la Biblia, pero estaba en el kinder, hermanos, y recuerdo claramente que fuimos e iban a romper una piñata. Éramos paganos. Entonces, llegamos ahí al kinder y esto, vívido, lo tengo en la mente y resulta, hermanos, que pues, yo estaba chiquito, hermanos. ¿Cómo dicen ustedes? Estaba flaquito, hermanos. Y entonces resulta, hermanos, que así cuando, cuando la rompían y iba, hermanos, pues me iba hacia atrás, pues los niñotes, quítate, me aventaban bien feo, hermanos. Haz de cuenta como le vi, así yo, como le vi, así igualito, como le vi barrera, igualito, haz de cuenta, no lo sacó de mí, pero ahí va, haz de cuenta como ahí. Y estaba llore y llore porque nunca agarraba nada de la piñata. Y entonces era la última piñata y mi papá como que me dio cuenta, bien oso, se dio cuenta, ¿qué pasa, hermanos? Cuando rompe la piñata es que se avienta mi papá, y agarró a los niños y le hizo decir nada más veía a los niños volando. Es lo que yo me acuerdo, hermanos, y me trajo, yo no sé por qué los demás papás no se metieron, bien cuando me trajo las cosas y yo estaba bien feliz. Fíjate cómo mi mente recuerda eso con claridad. Yo ahí aprendí lo que es el amor Storch. O sea, si mi hijo necesita algo, lo tengo que hacer. No lo hizo por los demás niños, lo hizo por mí y yo identifiqué esa parte de la seguridad. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué padre de familia si ve que viene ladrón no se desvela para proteger qué, hermanos? La casa. ¿Qué padre de familia? Es amor Storch, hermanos. Los niños se duermen y se quedan dormidos pero el papá está ¿qué, hermanos? Otra vez apenas. La hermana Isabel se le quedó el celular en la casa el sábado y tiene un ringtone esos medios paganos. Y entonces yo estaba dormido, ya estábamos dormidos así en el primer sueño y luego lo tiene a volumen bien alto y que empieza, yo pensé que se metió alguien a la casa de veras porque dije ese no es mi ringtone y que me levanto ¿qué pasó? A ver, mi amor, ve a ver qué pasó. Que me levanto y le digo ¿qué pasó? No, pues dije no, pues puse la alarma está todo bien y no, y salía y el ringtone le daba y le daba y era el teléfono de la mamá de Isabel. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Lo primero que se viene a la mente es protección del cónyuge y de los hijos o no es cierto, hermanos. Es lo primero eso es Storch. ¿Pero qué es amor a Storch? Lo vamos a ver en dos semanas. Continuamos con la clase. Levanta la mano que me sigue, hermanos. Ahora sí. Gracias, papá. Nunca te he agradecido por eso, ¿eh? Te agradezco mucho. Te viste mal, la verdad, pero para mí te viste bien. O sea, te viste mal porque pues pobre los volaste. ¿Tú te acuerdas, mamá? No, pero bien que le eché a las porras. ¡Eh, bien! ¡Billy! ¡Billy! Si yo me acuerdo. Pero bueno, mejor bien. Ok. Ok, preguntas, hermanos. Comentarios. Preguntas o comentarios. Vamos a finalizar la clase aquí. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, hacemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor. Con gozo cantamos la gracia de tu amor y corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, hacemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que tiene su fortaleza en Dios. Sus sendas camina sin dudas ni temor mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, hacemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía y la moralación mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, hacemos al cielo nuestra voz. mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tu mirar, mi alegría, mi doce, mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, hacemos al cielo nuestra voz. Gracias. 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 Gracias.